La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre Entonces, es algo muy bonito. Quiero que se den cuenta que también las mujeres nos preparamos igual que muchos, porque tenemos esa misma sede de triunfo y que habemos muchas, que estamos en ese trabajo. Por lo tanto, me encantaría ver en grande la realizada de la historia y integrarme a la representación.